5, casa 2, vecino de Provincia de Buenos Aires. Matías Franco Benzelli, documento nacional de identidad número 42.294.1994 de la provincia de Buenos Aires. Con domicilio al momento de la detención en la calle Yonasal, 2.261 de la provincia de Buenos Aires. Con domicilio al momento de la detención en la calle Yonasal, 2.165 de la localidad de Saate, provincia de Buenos Aires. Y a Lucas Zudel Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 41.700.000. Silencio, 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 por favor.